bienvenidos a este canal que te dirá los significado de los nombres de los distritos de los santos el nombre guararé se deriva del nombre de un joven cacique indígena bajo el dominio de antaturá guarario guará se gobernaba la población aborigen de la región del río guararé desde la desembocadura hasta el cerro canajagua en época de la conquista española el nombre de guararé es de indiscutible procedencia mi ave y con él se nombra al pez raya o mantarraya proviene probablemente de dos términos negar igual que significa pez y hararé que significa raya según el folklore la ciudad toma su nombre que se traduce como las tablas de tablones de madera rescatados de un barco español utilizado para construir las primeras casas de la ciudad el barco había encallado en la costa cerca de la futura ubicación de la ciudad después de huir de la ciudad de panamá antes de la llegada de henry more los santos toma su nombre de la ciudad homónima y cabecera del distrito la villa de los santos fundada en el siglo 16 por inmigrantes castellanos del día de todos los santos por lo que toma su nombre de esta celebración católica el día de todos los santos es una tradición cristiana instituida en honor de todos los santos a caracas es el nombre de una ciudad de azuero en la provincia de los santos probablemente era el nombre de un cacique se trata de la terminología en gobe macarracá que significa tu nombre no me gusta el nombre original era paci que viene de una expresión indígena hay dos versiones en relación a su significado una es pedacito de cielo por el impacto que le ocasionó llegar de la selva y poder bajar al mar la otra versión significa braza ardiente en relación a la arena caliente cuando la marea estaba baja y caminaban por la arena el nombre de paci con el pasar de los tiempos se transforma en pedacito existen varias leyendas sobre el topónimo pocri la primera refiere que dicho nombre proviene de por y ya que en 1631 diego ruiz del campo explotó la costa pacífica del mismo de panamá y después de descubrir el río purio se detiene a describir otro río de nombre por y cuya boca coloca entre el río purio y el río no sabe y que corría por territorios del cacique de ese nombre pueris o no si existen diversas hipótesis sobre el origen del nombre en idioma angobetononki significa maraca pequeña o cascabel pequeño